¡Suscríbete al canal! Bueno, mirad, lo primero que vamos a hacer va a ser empezar por la cobertura. Vamos a derretir el chocolate blanco en el microondas en intervalos de 30 segundos a 750 grados con mucho cuidado para que no se nos queme. Mirad, ya tenemos el chocolate. Ahora le vamos a añadir la mantequilla. Se disuelva bien. ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya, una vez que la tengamos bien, disuelto todo. Pues mirad, ahora vamos a ponerla en un molde de turrón. Vamos a ponerlo en el fondo del molde. No hace falta ponerlo simplemente lo que es en el fondo. No hace falta ponerlo por los lados, ni... Solo queremos una capa en el fondo. Así, no queremos nada más. Ahora esto lo vamos a meter en la nevera hasta que endurezca. Bueno, mientras que se endurece el chocolate blanco, vamos a derretir el chocolate, el negro y el con leche. Vamos a hacerlo por separado porque el chocolate con leche necesita menos tiempo en el microondas. Y si lo juntamos, se nos puede quemar. Entonces lo vamos a meter al microondas. Primero uno y luego el otro. Por intervalos de tiempo de unos 30 segundos a 750 de potencia. Mirad, ya tenemos el chocolate blanco. Ahora le vamos a añadir la mantequilla. Se disuelva bien. Entonces vamos a meter a la mantequilla en el fondo. Los alimentos seleccionarios del chocolate blanco. Bueno, lo vamos a hacer en el fondo. Y ahora ya, una vez que la tengamos bien, he suelto todo. Pues mirad, ahora vamos a ponerla en un molde de turrón. Vamos a ponerlo en el fondo del molde. No hace falta ponerlo simplemente lo que es en el fondo. No hace falta poner por los lados, ni... Solo queremos una capa en el fondo. Así. No queremos nada más. Ahora esto lo vamos a meter en la nevera hasta que endurezca. Bueno, pues esto ya está. Esto es simplemente mezclarlo. Y ahora mirad, ya tenemos un chocolate que está durito. Vamos a ponerlo así. Y ahora le vamos a poner chocolate rugiente. Mira, con esta nos van a salir dos. Pero yo solo quería que me saliera una con el chocolate blanco. Si queréis las dos con el chocolate blanco, ponéis 200 gramos de chocolate blanco en lugar de 100 gramos. Y esta la voy a hacer sin chocolate, abajo. Ya veréis que también sale muy bien. Pues nada, ahora ya lo vamos a meter en la nevera. Y esperar a que se nos enfríe. Bueno, mirad, pues ya tenemos el turrón. Mirad que ya nos ha salido un poquito más finita. Mirad que bonita se ha quedado. Vamos a cortar un trocito. Está bueno para que lo veáis. Mira que bien que se queda. Mira que bien que se queda. Ya tenemos listo nuestro turrón. Bueno, espero que mi receta de hoy os haya gustado. No olvidaros suscribiros a mi canal, Carmen, recetas fáciles, ricas y sanas. Y si os ha gustado este vídeo no olvidaros darme un me gusta. Gracias. 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 Gracias.